Cuba Información Varias empresas de viajes han anunciado que abandonan su programación de vuelos entre Cuba y Nicaragua a pesar de que éstos les dejaban millones de beneficio Algo no cuadra según las reglas del libre mercado Y es que el principal ideólogo de este libre mercado, el gobierno de Estados Unidos ha decidido demolerlo una vez más sancionando y prohibiendo la entrada a su territorio a propietarios y ejecutivos de dichas compañías ¿Para qué? Para tratar de impedir que cubanas y cubanos viajen a Nicaragua país que no les exige visa y a donde por tanto llegan de forma legal y desde donde se encaminan después como migrantes hacia los Estados Unidos Recordemos que desde hace tres años se ha producido el mayor flujo migratorio desde Cuba hacia Estados Unidos en décadas Tras la imposición de más de 200 nuevas sanciones contra la economía de la isla del bloqueo financiero total y de la aplicación íntegra de la llamada Ley Helmsburton lo que ha cerrado a la isla las pocas vías de ingresos que tenía tras el cierre del turismo por la pandemia Es decir, que la explosión migratoria cubana ha sido provocada por quienes ahora pretenden frenarla mediante sus habituales métodos mafiosos Si la Casa Blanca quiere reducir la inmigración cubana solo tiene que dejar que la economía de Cuba se recupere Pero el plan es otro Su política de asfixia económica en plena pandemia desembocó en las protestas de julio de 2021 que a su vez demostraron que el bloqueo da resultado porque genera descontento e incluso desesperación Pero la esperada insurrección social en Cuba no se ha producido y al igual que en anteriores crisis en la isla lo que se ha dado es un repunte migratorio inasumible por Estados Unidos que ahora pretende atajarlo con sanciones a las empresas de viajes ¿Y qué papel tiene en todo esto la prensa occidental? El de acompañar y legitimar el relato de la Casa Blanca silenciando su responsabilidad en el fenómeno migratorio y por tanto en su solución o alivio y reproduciendo sus argumentos más cínicos Uno, que Washington lo que quiere con estas sanciones es poner fin a una lucrativa industria migratoria y a una práctica abusiva para proteger a los migrantes que tienen numerosas vías seguras y legales para emigrar Dos, que el régimen cubano coordinó con su par nicaragüense la relajación del requisito de visado como una válvula de escape tras las protestas de 2021 Y tres, que es el gobierno de La Habana el único culpable del éxodo masivo por la ineficiencia de su régimen Las preguntas son inevitables Si la culpa es la ineficiencia del sistema cubano ¿Por qué la Casa Blanca mantiene a Cuba en una lista de países terroristas que le impide comprar, transferir y comerciar con normalidad? ¿Por qué trata de golpear el turismo europeo a Cuba suprimiendo el mecanismo esta? ¿Por qué se mantiene la persecución a potenciales inversores en la isla? ¿O por qué siguen las prohibiciones al turismo estadounidense que afectan principalmente al sector privado cubano? No leerán ninguna de estas preguntas esenciales para entender la coyuntura que atraviesa Cuba incluidas sus cifras de migración ni en entrevistas, ni en noticias, ni en reportajes ni en editoriales de la gran prensa que empleando un término del derecho penal es el cooperador necesario del gobierno de Estados Unidos en el crimen de lesa humanidad que comete contra el pueblo cubano y en el crimen de lesa humanidad CC por Antarctica Films Argentina